Amar mis amigos, amar mis amigos, te pide al dejo y me vendo que los sigamos Amar mis amigos, el amor No sé que no está nada fácil, hey señor André, dice Don Memo Campo Junior, que es el rancho de la herradura Este se llama el puño de diamante, un toro que inspira mucha ternura, muy cariñoso allá Le gusta cuando le estás acariciando su cuerpo ¡Fuerta y agarra ese lucito! ¡Ay, mamita! ¡Ahhh! ¡Amigo de la chila poblada! ¡Ay, ya quedazo de todo! ¡Ay, ya me dios! ¡Ahora, me pillo! ¡Ahora, acarícialo, mamito! ¡Ahora, acarícialo! ¡Ay! Este lo busca quien se la hizo, sino quien se la paga ¡Ahora, acarícialo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video